Nuestros gráficos sobre economía global y empezamos con este. El aterrizaje suave de la Reserva Federal no está tan claro, no está tan claro. Estamos con un mensaje en general en el consenso de un aterrizaje suave, de que no se va a entrar en recesión, de que no hay un riesgo para la economía. Y sin embargo, este gráfico que muestran los economistas de Bloomberg Economics, lo que nos muestra es lo contrario, es que los modelos predictivos, uno nunca sabe con los modelos, pero ojo, los modelos predictivos que nos hablan del riesgo de una recesión son bastante elevados, no solamente bastante elevados, sino que además tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando la recesión, como en los dos últimos trimestres, se ha evitado gracias fundamentalmente a un aumento del gasto público y una minoración de las importaciones, ojo, porque eso puede venir después con un factor boomerang en el que el impacto sea mayor y por lo tanto no hablemos de una recesión suave o una recesión técnica, sino de algo más grave. Vamos a prestarle atención y monitorizarlo, porque la economía es muy compleja y hay que verlo en su justa medida. Vamos a ver el siguiente gráfico, que yo creo que es clave también para entender el efecto de la reapertura de China. Veréis, mirad, la reapertura de China se encuentra a la vez con el impacto de la burbuja inmobiliaria. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria de China es espectacular. Y ese sector inmobiliario que pesaba hasta el 30% del PIB directa e indirectamente junto con construcción, claro, tiene un impacto brutal sobre importaciones, sobre almacenamiento de materias primas, etc. Y una de las cosas que está mostrando es que todas las medidas que está tomando el gobierno para evitar ese colapso de muchas de las empresas inmobiliarias, pues están teniendo un efecto relativamente limitado. China va a crecer un poco más este año que el año pasado y lo está haciendo teniendo en cuenta todos los desequilibrios acumulados de los últimos años. El gigante asiático tiene un problema en su sector inmobiliario y está intentando evitar que eso se convierta en un efecto que dominó sobre el resto de la economía. Hay que continuar echándole un vistazo, pero ya sabemos que ni en la importación de materias primas ni en el sector manufacturero se está viendo esa reapertura de la manera tan robusta como se esperaba a finales del año pasado. Vamos a ver el último gráfico, que es el dólar. El dólar continúa como la moneda de reserva del mundo, se fortalece en los últimos días con respecto a las monedas con las que comercia, aquí lo veis, ha tenido un periodo en el que el dólar ha perdido un poco de fortaleza, pero continuaba el índice por encima de los 100 puntos, el índice del dólar, que es prácticamente el 70% el euro. Ojo, ¿qué es lo que le ha pasado al euro? El euro se ha depreciado contra el dólar. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Lo que decimos siempre, el dólar está aumentando su posición como moneda de reserva del mundo porque las equivocaciones en política monetaria de la Reserva Federal son significativas. Pero ojo, es que las equivocaciones del resto de los bancos centrales en su política monetaria están haciendo que el dólar no solamente no pierda posiciones como moneda de reserva, sino que aumente. Aumente. ¿Qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué es lo que nos está mostrando?